Protecon Fútbol Club enfrentó a la selección de la vereda Gatuemonte en un partido por la final de la Supercopa Campeones 2019. El encuentro se desarrolló con normalidad. En la primera parte Protecon se fue adelante con tres goles. Ya en la segunda mitad se decretó como resultado final el 4-1 en el marcador. Gracias a Dios se puede jugar muy bien, se puede ganar lo que siempre queremos. Tenemos que seguir adelante, no solo conformarnos con esto, tenemos que seguir adelante. Para alcanzar lo que queremos que es jugar al fútbol profesional. Tenemos que seguir aprendiendo porque cada día tú sabes que aprende de cada persona. Gracias a Dios de ellos se pudo aprender hoy ciertas cosas y seguir adelante. Y muy bien, darle la gracia a Don Pedro por integrarnos con nuevas personas. Sí, darle la gracia. El partido muy corrido, muy apretado, la cancha un poco dura por el terreno, la pelota saltaba mucho. Y no, lo importante fue que hicimos el trabajo bien y se sacó el resultado que esperábamos. Gracias a Dios se obtuvo la victoria, que fue lo más importante. Un partido muy aguerrido. De los dos equipos salieron a proponer, a jugarse al final como se debe ser. Gracias a Dios se sacó la victoria, que es lo más importante. Este tipo de torneos de pretemporada son muy importantes para llevar a cabo una preparación integral de cara a las competiciones en este año 2019. Nosotros estos partidos de pretemporada los tomamos como unos entrenos, como un partido más de una Copa Telepacífico o de un partido de Liga. Nosotros tenemos que seguir adelante. Sí, estos partidos son muy buenos para lo que viene ahora en mayo, que es la Copa Telepacífico, un torneo muy difícil. Pero que gracias a Dios sé que vamos a llegar muy lejos porque tenemos muy buen equipo. No, nos deja enseñanzas que hay equipos así, competitivos, tanto aquí en esta pretemporada como en la Telepacífico, que es para eso es que nos venimos trabajando desde el año pasado. Claro, sirve por lo que es de preparación, para ver en qué punto estamos, en qué nivel estamos. Nos va acondicionando para lo que se viene más adelante y pues de eso es tratar de estos encuentros de la mejor manera posible, seriamente, para así seguir mejorando y alcanzar el objetivo que es lo que se quiere. El exceso de confianza contra ciertos rivales y la falta de definición en última instancia son los aspectos que debe reforzar el grupo para afrontar esta nueva temporada. Tenemos que trabajar mucho los goles, sí, creo yo que fue lo que nos sacó el otro año, los goles, nada más. Muchos errores, muchos errores que cometemos tanto atrás como en la mitad, muchas veces nos relajamos, nos llenamos de la misma confianza, el mismo ego nos eleva y eso es lo que nos relaja y llegamos a embolatar el partido. Tener un poco yo creo que más confianza en el último cuarto, a la hora de definir, ya que estamos perdiendo mucho el balón ahí, pues bueno, apuntar esas cositas, esos pequeños detalles y ya, no es nada más para afrontar lo que se viene más adelante.